¿Qué tal amigos? Pues días malos también tienen las grandes vueltas, el de hoy seguramente el peor de la vuelta 2022, pero lo que vamos a hacer en este vídeo es mirar a mañana, porque mañana tiene que ser el día más grande de la vuelta, pase o no pase algo, seguro que intención va a haber, así que vamos a mirar a la sierra de Guadarrama, Tondumolán es el último cadáver que se recogió en 2015. ¿Cómo estáis? La verdad que lo de hoy se resume muy fácil y creo que hoy sí que tiene clara culpa el recorrido, esta etapa lo dije en el vídeo que analizábamos el recorrido, yo no la entendía, no sabía muy bien cómo podía salir esta etapa, evidentemente si los favoritos de la general hubiesen decidido pelear por ella, pues la película hubiese sido diferente, pero al final ha sido un sprint, es que al final Trek Segafredo ha podido controlar con una fuga en la que estaban Jonathan Caicedo, Brandon Magnulty y Anderokamika, ha intentado Lawson Craddock llegar, o sea, ni siquiera, sí ha habido algo de pelea al principio por la fuga, pero al final se han dejado marchar a tres corredores, Trek se ha puesto a controlar y ha ganado Pedersen, lectura de Pedersen, tercera victoria de etapa en la vuelta, Mayot Verde asegurado solo con que llegue el domingo a Madrid y yo sigo reclamando que no va a estar en el Mundial en un estado de forma quizás superior al que tuvo cuando ganó el Mundial, ¿no? O sea que, bueno, es una lástima, pero la decisión, por cierto, que no sé si lo conté en el otro vídeo, es suya, o sea, es decir, se ve que él lo ha decidido con el seleccionador danés, o porque el recorrido no le interesaba, o porque creía que alargaba mucho el pico de forma, decidió cambiar el Mundial por venir a la vuelta, se ha tomado la vuelta en serio, tres victorias de etapa, veremos si consigue, por qué no, la cuarta en el sprint de Madrid, así que Pedersen es lo más destacable, Fred Wright ha sido segundo, otro que está rozando de manera constante la victoria, le acabará llegando, le llegarán muchas porque Fred Wright es un auténtico corredorazo, pero lo de hoy no da para mucho más. Hoy casi que me parece hasta complicado pediroslo, pero que va a haber también resumen de la etapa, con las mejores imágenes que hemos podido coleccionar de lo que ha pasado en la etapa, aunque sea por ver cómo narra otra victoria de Pedersen, que tenéis el resumen abajo en un enlace. Perfil de lo que viene mañana, de lo que tiene que ser la traca final de la vuelta 22, ya os digo, antes de empezar a hablar de todas las posibilidades, que creo que 2 minutos 7 segundos son mucho para recortar, incluso con un ataque a la desesperada, o sea, es decir, creo que para que mañana haya factor de cambio realmente en la vuelta, necesitamos una explosión muy clara de Remco y Benepul, que no veo por ningún sitio, o sea, yo creo que ahora mismo Remco y Benepul lo tiene muy de cara para acabar ganando. Sí es verdad que espero que haya ese, por lo menos esa duda, que por lo menos a lo largo de la etapa se desarrolle una batalla tal que podamos llegar a dudar en algún momento de qué va a pasar con la victoria o con el podio, que me parece seguramente la lucha más interesante de lo que vayamos a tener mañana. A ver, 181 kilómetros, casi 4.000 o 4.000 metros de desnivel, con 5 cotas en el perfil. El otro día, vídeo aquí, las tenéis analizadas una por una, os las voy a ir poniendo de todas maneras ahora mientras hablamos. Nada cerrada, primer puerto, uno de los más duros de la jornada para conformar la fuga. Mañana la etapa se da íntegra en televisión, lo digo porque mañana quién se meta en la escapada sí va a ser fundamental, no tanto por estos sospechosos habituales como Carapá tiendo a por la montaña, a Soler y demás, sino por qué corredores se meten ahí para ser importantes en la lucha por la clasificación general. Habrá que ver cómo lo plantea Quick Step, cómo lo plantean Movistar en concreto, Astana. Ahí hay varios nombres que quiero ver un poco cómo lo plantean. Después se va a subir el puerto de Navafría. Ya me habéis dicho alguno en los comentarios de lo que he ido leyendo. Que ojo al descenso de Navafría, que puede ser ya un punto en el que las cosas pueden empezar a tensarse, pero creo, todos coincidimos. El momento clave para la etapa es el encadenado de Canencia y Morcuera, porque Morcuera es la subida más dura de las que vamos a tener en la etapa de mañana y porque, sobre todo, la subida al puerto de Cotos no es excesivamente dura. O sea, al estilo de lo que pasó el otro día en Piornal, si la dureza no viene ya dada por una etapa un poco loca desde el inicio, con mucha dureza y con corredores en la fuga para poder hacer de corredores puente, obviamente el puerto final no da para abrir diferencias. O sea, si queremos ver algún ataque que cambie, incluso diría la pelea por el podio, va a tener que llegar en el puerto de la Morcuera. Así que marcado en rojo, porque para mí ese es el punto clave de la etapa de mañana. Ya digo que además luego el final no es tan exigente. Sí es verdad que luego hay una especie de llano hasta el puerto, hasta el final que es en Navacerrada, pero es en llano, digamos. Así que ahí puede haber también algo de miga con que pase en ese final, pero el punto clave, Morcuela. Jugando a Divinos, jugando a directores deportivos, os pido que hoy en los comentarios me dejéis un poco vuestras impresiones, como cómo jugaríais, siendo cada uno de los líderes el que más os guste, pues cómo jugaríais las cartas. Porque evidentemente hay varias peleas. La pelea más clara es la pelea por la vuelta, insisto, complicada, con 2-0-7, aunque más atacase en el primer puerto y volviese la carrera loca, es complicado. ¿A Dumoulin le cayó más tiempo? Sí. Pero Dumoulin venía sufriendo mucho en las etapas anteriores y la diferencia con Fabio Aru era de 6 segundos antes de este día. Nada que ver con lo que hemos visto en esta vuelta. Luego tenemos la pelea por el podio con... Voy a poneros ya la clasificación general, por cierto. Con Juan Ayuso a 5-14, es decir, Juan Ayuso a 3 minutos 7 segundos del segundo puesto de Enric Mas. Creo que la pelea hacia arriba muy complicada. Si los 2-0-7 de Benepul son explosión, los 3-0-7 de Mas me parece ya casi imposible incluso con una explosión. Con Miguel Ángel López hay 42 segundos de diferencia entre el español y el colombiano. Miguel Ángel López, por cierto, está a 3-49 de Enric Mas. Con Carlos Rodríguez, que sigue en carrera después de la caída de ayer y que va a ser el gran sufridor. Si consigue salvar el top 10, para mí ya es una victoria. De verdad os lo digo. Está a 53 segundos de Miguel Ángel López, ahora después de la caída del otro día. Y meto en esa pelea a Joao Almeida, que está a 7-14 de Remco Ebenepul. Muy alejado para ser importante en la pelea por la carrera, creo ya. 25 segundos tiene sobre Carlos Rodríguez. O sea, 25 segundos tiene a Carlos Rodríguez. A 1-18 tiene a Miguel Ángel López. A 2 minutos exactos tiene Almeida a su compañero de equipo Ayuso. No sé, ¿qué pensáis vosotros que puede llegar a suceder mañana? Os voy leyendo en los comentarios. Yo creo, de verdad, que la estrategia de Movistar, a la hora de querer ganar la vuelta, pasa por pensar que la etapa va a ser más o menos dura, rápida al inicio, por la pelea, por la fuga. Meter a un par de corredores en la escapada y tensar suficiente hasta que... Pero fuerte, ¿eh? O sea, poner un ritmo fuerte en el pelotón en canencia tal para que Enric Mas ataque en la morcuera y ahí en la propia morcuera pueda empezar a utilizar compañeros. Yo creo que antes sería un poco loco verlo, pero bueno, si se quieren animar en canencia, que el descenso se lo haga a alguno de los gregarios y otro gregario que le ayude en el ascenso a la morcuera. Pero lo ideal en el caso de Enric sería tratar de aislarse con Remco Benepul porque soltarle va a ser complicado, pero si le suelta, perfecto. Y a partir de ahí intentar ver si es capaz, pero sin parar. O sea, es decir, con todo lo que tenga esta meta, no vale pararse y mirar para atrás e intentar recortar esos 2 minutos 07. Me parece complicado, de todas maneras. Por eso pensaba en el vídeo de ayer que ayer era un día para haber intentado algo diferente porque dejar todos los deberes para la etapa de mañana es un poco utópico. Ahora, la que me interesa más es la pelea por el podio porque viendo que UAE el otro día fue claro animador con Almeida atacando antes de lo que esperábamos, ninguno, posiblemente UAE mañana sea uno de los claros jugones del día porque pensando que yo Almeida puede hacer alguna locura parecida a la que hizo el otro día, esa locura es intentar meterse en el primer puerto de la jornada porque ya que Almeida espere atacar en la morcuera sería muy tarde. O sea, en la morcuera es donde puede llegar el ataque de Miguel Ángel López hacia Juan Ayuso. Ahí tendría todo el sentido. Incluso si hay mucho desgaste a lo largo de la etapa, Miguel Ángel López se puede reservar para atacar en la última subida de Cotos porque 42 segundos se pueden sacar. Es verdad que tiene que darle un tremendo pajarón a Juan Ayuso también en la última subida. Así que yo le animaría a Miguel Ángel que lo probara en la morcuera. Pero Almeida sí le veo tratando de filtrarse la escapada en el primer puerto y si eso pasa, Miguel Ángel López va a tener otra vez dos opciones encima de la mesa. Uno, seguir el ataque a modo suicida, ir con todas por un todo o nada o empezar a trabajar con el equipo para tratar de reducir la ventaja con yo Almeida y ver cómo quedan las cosas al final de la etapa. Claro, si Miguel Ángel López se mete a seguir ese estilo de ataques, la etapa va a ser preciosa iba a ser para no perdérsela desde el primer momento pero no lo sé porque el otro día cuando Miguel Ángel defendió con Astana tan clara esa opción de podio creo que Miguel Ángel ya no piensa en ganar la vuelta, ya no piensa en el objetivo mayor. Así que tampoco veo a Astana rompiendo la carrera por unos 42 segundos de diferencia. Así que para mí la etapa de mañana queda en un punto raro. Queda muy lejos la opción de victoria para Enric Mas. Muy apretada la lucha por el podio y sin necesidad de volverse extremadamente locos. Así que a ver qué acaba pasando. Yo, ya lo digo, para mí todo se va a cocer en la morcuera y ahí está la bala de unos y otros por la victoria y por el podio. Os leo abajo en los comentarios a ver qué pensáis que va a pasar en la etapa de mañana. Insisto, íntegra en televisión, penúltimo día de la vuelta, Remco ante su primera gran vuelta. Si lo consigue, habrá que reconocer que Remco ha bordado la vuelta 2022 y que se lo merece. Eso desde luego porque ha sido el mejor y con mucha diferencia en esta vuelta 22. Nos vemos mañana en un nuevo vídeo a ver qué pasa en la Sierra de Guadarrama. Un abrazo.